Para Eduardo y Silvia Aquella tarde pensaste que serías feliz con otro amor Y no fue lo que ayer pintó ante tus ojos Hoy cuentas que te abandonó por otro amor Quieres volver el tiempo atrás, pero en mi tarde No eres nada para mí, ya te olvidé Recuida de un nuevo amor, como lo has hecho No mires hacia atrás, no yo, ya me cansé Y ahora que se fue, cuando otra regresas conmigo Por todo lo que hiciste ayer, hoy tienes un castigo Me dices que quieres volvernos como la amiga No puedes ya contar, con eso todo se ha acabado Para disolirte Dijiste adiós al partir, aquella tarde Pensaste que serías feliz con otro amor Y no fue lo que ayer pintó ante tus ojos Fue cuenta que te abandonó por otro amor Quieres volver el tiempo atrás, pero en mi tarde No eres nada para mí, ya te olvidé Me gusta que te abandonó por otro amor No eres nada para mí, ya te olvidé No eres nada para mí, ya te olvidé No eres nada para mí, ya te olvidé Y ahora que se fue, cuando otra regresas conmigo Por todo lo que hiciste ayer, hoy tienes un castigo Me dices que quieres volver el tiempo atrás, pero en mi tarde Me dices que quieres volvernos como la amiga No puedo ya contar, con eso todo se ha acabado No eres nada para mí, ya te olvidé Porque lloras, dímelo ¿Qué te pasa corazón? Si lloras, dímelo ¿Será por un falto amor? ¿O lloraná por favor? Si ya no te supo querer, si ya no te supo amar Si tienes que comprender, si tienes que comprender Que un amor es verdad, no se ama de verdad Ya deja de sufrir, si intentas ser feliz, no llores más corazón Y deja de llorar, no tienes que olvidar Ese amor, que no te amó Ese amor, que no te amó, que no te amó Que no te amó Que no te amó ¿Qué te pasa corazón? Ese amor, que no te supo querer, no llores más Y deja de llorar, no tienes que olvidar Ese amor, que no te amó 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 ¿Dónde estarás amor? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te detienes? ¿Qué cosa no hice yo para tenerte? Cuando le pedí a Dios que me quisieras Bella, más que bonita Cualquiera que pueda verte se enamora Vivo, vivo esperándote Que tú quieras regresar junto a mi lado No te escucho, no por favor No ves que supe mi corazón Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Lo sabe Dios Lo sabe Dios Para tenerte Para tenerte Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Ingrata Ingrata Tú eres mi amor 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 Ingrata 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 No me ha dejado No me ha dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Me estás matando Me enamoré Me enamoré de la mujer De mi mejor amigo Y yo la quiero como ella me queda a mí Que me perdones de lo mío, amigo mío No fue mi culpa ni tampoco la de ella Solo te digo, amigo mío Que lo pienses bien tranquilo Que el culpable es el amor De todo el daño que te hicimos Solo te digo, amigo mío Que lo pienses bien tranquilo Que el culpable es el amor De todo el daño que te hicimos De todo el daño que te hicimos Yo no quisiera que me digas sos traidor Porque el amor Porque el amor es así No lo niegues Seguramente tú también te enamoraste Si es así sabes lo que es el amor Solo te digo, amigo mío Que lo pienses bien tranquilo Que lo pienses bien tranquilo Que el culpable es el amor De todo el daño que te hicimos Que el culpable es el amor De todo el daño que te hicimos Hoy, hoy, hoy si quieres me he dado cuenta Que tú eres feliz, que, que, que sufres y lloras Sí, que aún te acuerdas de mí No, 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 no me alegra que tú llores Que me duele que no seas feliz Pues, pues, pues aún te quiero Sí, si tú quieres regresar a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte conmigo No le quiera a él No me importa que la gente diga, que la gente hable Que aún me quiere regresar conmigo Lo demás no me importa Música Hoy, hoy, hoy si quieres me he dado cuenta Que tú no eres feliz Que, que, que sufres y lloras Sí, que aún te acuerdas de mí No, 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 no me alegra que tú llores No, 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 no diga que la gente hable, si aún no quiere regresa conmigo, lo demás no me importa. Me voy a seguir queriendo, me voy a seguir queriendo, aunque tu amor no me quiera más. Me voy a seguir en tus pasos, me voy a seguir en tus pasos, porque no puedo vivir sin ti. A donde quieras que vayas, a donde quieras que vayas, te dejo la sombra en tu vivir. Me voy a seguir queriendo, me voy a seguir amando, me voy a seguir diciendo, que vuelvas de nuevo a mi. Me voy a seguir queriendo, me voy a seguir amando, me voy a seguir diciendo, que vuelvas de nuevo a mi. Me voy a seguir queriendo, me voy a seguir queriendo, aunque tu amor no me quiera más. No voy a seguir en tus pasos, no voy a seguir en tus pasos, porque no puedo vivir sin ti. A donde quieras que vayas, a donde quieras que vayas, te dejo la sombra en tu vivir. Me voy a seguir queriendo, me voy a seguir queriendo, me voy a seguir amando, me voy a seguir diciendo, que vuelvas de nuevo a mi. Te voy a seguir queriendo, te voy a seguir queriendo, te voy a seguir amando, me voy a seguir diciendo, que vuelvas de nuevo a mi. Aborrezco ese amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha razón Voy a echar a sus recuerdos al olvido Aunque muera el dolor mi corazón Y que pensabas que en el mundo lo más fue Que sin tu amor yo me abriré en ti que ser Y que por mal que perdiste ese deber Aborrezco ese amor que tanto amaba Aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar a sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Y que pensabas que en el mundo lo más fue Que sin tu amor yo me abriré en ti que ser Y que por mal que perdiste ese deber Amor lo hiciera que no sobre a quien quiere Y que por mal que perdiste ese deber Y me has hecho otra cosa que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón viajero A pesar de tu sueño que sea feliz Amor lo hiciera que no sobre a quien quiere Y que por mal que perdiste ese deber Un día me dijiste yo te quiero mi amor Lamento no poder decir lo mismo por vos Recuerda cuando tú te reías de mí Porque me amó y por qué No quiero que hables por Dios Prefiero que te marches por favor Me traicionaste y fue tu gran error Comprendes que ya todo terminó Tú ya no te mereces mi amor Hoy con mi soledad yo aprendí Porque se sufre y no se puede nunca ser feliz Música Un día me dijiste yo te quiero mi amor Lamento no poder decir lo mismo por vos Recuerda cuando tú te reías de mí Porque mi amor por qué No quiero que hables por Dios Prefiero que te marches por favor Me traicionaste y fue tu gran error Comprendes que ya todo terminó Tú ya no te mereces mi amor Hoy con mi soledad yo aprendí Porque se sufre y no se puede nunca ser feliz Música 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 Sigo pensando que ahora eres pequeña para amar Música Y tu corazón Y tu corazón ya no soporta tanta soledad Música Sigo pensando que tu sufrir se ve muy pronto llegará Música Pero si te sonríes tu bajas la mirada y te vas Música 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 Que no ha dado nudo solo paso falso Música Que has sentido ganas de volver atrás Música 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 En la medianoche no se ha despertado, no ganas de empezar, sin querer a llorar. Cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperándome llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por mi bien. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Que no ha visto un día derrubarse todo, y crecer de nuevo a su alrededor. Que no ha visto ocas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol. ¡Oh! 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 Conserve mis ilusiones, a punto de tenerme que rendir, esperándome llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por mi bien. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. ¡Oh! 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 Tonto y un viejo quizás comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los muchos desengaños son los que me hacen hablar Mírame yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo y tarde vas a entender Tu vida fue mi historia y que pudiste escribirla para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado no cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho y busca rumbo a mejores ¡Suscríbete al canal! Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo quizás comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Y los muchos desengaños son los que me hacen hablar Mírame yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo y tarde vas a entender Que tu vida fue mi historia y que pudiste escribirla para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado no cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho y busca rumbo a mejores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabes que nunca te he olvidado, por el que tú fuiste mi primer amor. Pasó la zona, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas, a ti, a mí, a tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, por el que tú fuiste mi primer amor. No te he olvidado, por el que tú fuiste mi primer amor.